En un encuentro con periodistas, el senador Gustavo Moreno realizó un balance de su gestión desde el Congreso de la República, destacando los avances legislativos y de gestión logrados desde el Senado en beneficio del municipio y del país. Y hablando hoy con todos ustedes, con el periodismo de la ciudad de Barranca de Armeja, de esos importantes proyectos que hemos sacado desde el Senado, la ley de motos, que logramos este año y que ya va a empezar a regir para acabar el negocio de las grúas y de los parqueaderos en Colombia para que no le quiten más una motocicleta a muchos ciudadanos que trabajan con su motocicleta. Otro logro destacado es el proyecto de cárceles productivas, con el cual Barranca de Armeja será pionera al tener el primer establecimiento carcelario con estas condiciones en el país. El proyecto de ley que también ya fue aprobado en el Congreso de Colombia de cárceles productivas, donde Barranca de Armeja va a tener la primera cárcel productiva del país. Asimismo, se avanza en el segundo debate del proyecto para reducir las tarifas de energía eléctrica. También hablando del precio del kilovatio de la energía, va en segundo debate, va a mitad de camino para ponerle un tatequieto también a las altas tarifas de energía en Colombia. En materia de infraestructura, el congresista resaltó importantes inversiones, como la construcción de la sede urbana de Unipaz. Logramos importantes gestiones en materia de infraestructura para la ciudad de Barranca de Armeja, la sede urbana de Unipaz, una nueva universidad que se va a construir, una inversión de 20 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, confirmó la creación del distrito de Skate Park, al lado del Coliseo, con una inversión de 7 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte, desde su gestión en el Congreso. Al lado del Coliseo, cerca de 7 mil millones de pesos para juegos alternativos que van a permitir a muchos jóvenes de la ciudad llegar a este punto y practicar deportes que hoy no teníamos en la ciudad, escenarios deportivos aptos para eso. Finalmente, el senador Gustavo Moreno confirmó su intención de continuar en su labor desde el Congreso de la República, un espacio en el que se compartió con periodistas de la ciudad hablando de temas de interés y de la región.